Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a comenzar con un ciclo de capacitaciones en Photoshop. Y vamos a conseguir previamente una imagen de estas características para que el efecto que le vamos a aplicar pueda verse de forma correcta. Inmediatamente a esto vamos a buscar la herramienta Elipse para que podamos dibujar. Obviamente esto va a ser aproximado porque posteriormente vamos a poder realizar algunos ajustes. Sin embargo, la proyección del efecto si queremos que se pueda encuadrar de esta manera, pues la dejamos ahí. Seguidamente a esto nos vamos a ir a crear una capa de color uniforme. También escogemos un color blanco para este ejercicio y posteriormente presionamos Control más. Primero vamos a hacer clic en la capa de relleno que hemos creado. Luego presionamos Control y para que de esta manera podamos tener este efecto. Entonces hacemos clic, como decíamos, en la capa de relleno y seguidamente presionamos Control y para que lo que hemos seleccionado pueda recortarse. Vamos a ir ahora hasta la pestaña de filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y podemos escoger un rango que sea más o menos interesante. Fíjense ustedes, podemos ir haciendo algunos ajustes previos. Lo vamos a dejar ahí. Damos clic en OK. Nuevamente vamos hasta Filtro y esta vez vamos a buscar Pixelear y vamos a hacer clic en Semitono Color. Acá se nos abre esta nueva pestaña y podemos escoger un rango que sea adecuado para el efecto que queremos darle. Fíjense, hemos escogido el 12 y ya tenemos el efecto. Y si queremos mover un poco podríamos hacerlo incluso presionando Control más T podríamos ampliar el rango del efecto y ya tendríamos nuestro trabajo terminado. Si te gustó el video dale like y compártelo ya lo sabes estaremos con estos tips de Photoshop y de otros programas de diseño gráfico. Así es que no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad.